¡Salió revista pronto! Karina Jelinek, tras su encuentro hot con Luis Miguel en Miami. Él me sigue mandando mensajes casi todos los días, afirma. Además, Rocío Robles revela, Cubero me mandó un WhatsApp, pero no me interesa conocerlo. Y Ulises Haid dice, Natacha le daba a Diego lo que él no tenía en casa. ¡Revista pronto!